¡Hum enough las botellitas! La Habana de Fresno inalgo y dann sacarlas los regales de sabor ¡Ganas de Grisaldo, Lucas! ¡Ahylenlo! Se baila brillando y galando Chicos antes Chiquis Juana Oye, Jésar, Ulises, Toluca Fili Grillo, Pález, Gassermanía Todas las chicas lindas Para Mel y Don Francisco Oye, Lelo Mel y Don Paula Dele Pequeño César Todos andan cantarinas Sexy soy Jonathan Nárquez Yo, Banquilla, Ángel Torito Ángelito, Máser, Pokémon, Davy, Shilvy Siempre contigo, próxima boda, Alex y vos, César Juárez Siempre para siempre, decente ese escondo Ángelito, Semega, Cero, Siete Dani, Cheche La Purísima Ratón, Morros Aztecas Depredadores Morros, Semineros Dani Y el famoso disco es Das El Efra Sanzheago, Chicungua presente Tambores FAL 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 RIN DIFME La pequeña Daniela, de Juanelana, hermosa Daniela. Organización. Cabaleteros Soluca. Chanita, puros juandillanes. Fiebre, bandama, canalitos, forever, polines. Eternamente, nanguis. Yo le lo voy a estar echando. Buenas fantasmas. Mi pequeña Karen. Club Fantasma, de Cene Román Beto. Chicharón. Santa Yandarina. La que domina. Para Cristian. ¡Oírenlo! Chicos santes de Lucas, bandama de regreso. Mi pequeña secretaria, Teresita. Pollo Barrio, Bandama, New York. La banda de Puebla, Daniela y Bufones, contigo César Juárez. Inquiela Lili. Niño CKM acá, chico. Checos miseriosos. Amosopica. Todos los bufones se empiezan. Changos G. Changos G. Es que ya nos acompañen esta noche. Sí. 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 Sí.